A continuación verán un video donde verán mucha gente que fue despedida. Mucha gente marchando en las calles. Porque ahora esa gente que votó por Boric, ahora está quedando sin trabajo. Se lo dijimos y se lo advertimos. Pero no quisieron creer. Ahora están viendo la realidad. Y esto a la larga le va a hacer bien al país. Porque esta gente que está en las calles llorando. Por la necesidad que van a tener de trabajar en unas semanas más, nunca más va a votar por la izquierda. Esas son las consecuencias del comunismo. Miseria y hambre. Escuchen por favor. Miseria y hambre. Estamos utilizando el día de hoy por la injusticia que han pasado aquí. Últimamente nos han echado a todas. Más de 200. Estamos despedidas. Y no podemos aportar. Empezamos por los niños pidiendo por ellos. Y ahora terminamos nosotras pidiendo por nosotras mismas. Venimos a dejar una carta al presidente de la república de todos los malestares que estamos pasando. Las humillaciones, violaciones a la mujer, los derechos de la mujer. Hay más de 200 despidos acá en la comuna. De puras tías de jardines, incluyendo educadoras. Ayer se nos desmayaron las colegas. Fue un momento muy terrible. Y este gallo, lo único que ha hecho, mandó un WhatsApp dando los puros para citamol. En este minuto estamos peleando porque nos faltan insumos en salud. No tenemos medicamentos. No tenemos títulos para la circulación en las áreas de urgencia. Insumos para los jardines infantiles y las escuelas. Y los consultorios que se encuentran en día en paro por esto. En movilización. Encontramos movilizado la salud porque falta medicamentos. No hay materiales para tomar los exámenes. Hola, soy Kevin Bustamante, médico de familia del Cefam Carlos Ursa de San Bernardo. Y hoy estamos en el catorceavo día de movilización junto a los trabajadores y las trabajadoras de salud y educación. Esto es producto de las malas condiciones de infraestructura, de falta de medicamentos y sumos. Y además de más de 200 despidos de las trabajadoras de la educación, producto de la herencia de la administración de la UDI Nora Cueva y actualmente del Partido Socialista en Christopher White. Por eso es que hoy fuimos a entregar una carta de denuncia a la sede del Partido Socialista y aquí al frente también en La Moneda. Se vuelve más necesario que nunca y más urgente para fortalecer esta organización, para golpear como un solo puño que los dirigentes comunales dejen de negarse a una asamblea comunal donde podamos organizarnos con mayor fuerza y poder revertir esta situación que tiene a tantas mujeres y trabajadoras en la calle.